En el capítulo 45, José revela su identidad a sus hermanos. En esta narración de perdón y reconciliación, tenemos una teología profunda y clara. José afirma que todo el mal practicado por sus hermanos contra él, en realidad, eran parte del plan de Dios, elaborado con el objetivo de salvar no solamente a él, sino también a su padre, a su descendencia y, claro, a los hermanos que lo habían vendido como esclavo muchos años atrás. En el versículo 2, José no pudo controlar más sus emociones. Todo el proceso para llegar hasta aquel momento era demasiado para una persona soportar. José había sido considerado muerto por sus hermanos. Él no tenía esperanza de volver a ver a su familia, pero ahora estaban todos reunidos y José esperaba encontrarse brevemente con su papá. Todo esto, amigos, movió profundamente el íntimo de José, el corazón de José, que venía reteniendo las emociones durante días o tal vez semanas, meses, desde el primer viaje de sus hermanos a Egipto en busca de alimento. En este momento, en la presencia de Benjamín, quedó aún más difícil ocultar su identidad. Él hizo todo para controlarse, pero finalmente levantó la voz y lloró. Lloró mucho. El punto más importante de la narrativa es la afirmación de que Dios me ha enviado, versículos 5, 7 y 8, y Dios me ha puesto, versículo 9. De esta manera, José nos proporciona el centro teológico de su historia. Con esto, aprendemos que Dios supervisa y controla toda acción humana para alcanzar y hacer cumplir sus buenos, justos y misericordiosos propósitos eternos. Sí, amigos, en estos versículos que he mencionado a través de las palabras de José, encontramos de modo incuestionable, de modo claro, la declaración de la soberanía de Dios. Amigos, allí estaba José, alegre, confiado delante de sus hermanos. Allí estaban sus hermanos, aterrorizados y temerosos delante del hermano poderoso. Pero José comenzó a explicarles cómo ver la vida bajo el prisma divino. Mostró su total confianza en el Señor y dijo que los acontecimientos del pasado, que culminaron con su venta como esclavo a Egipto, no debían ser interpretados superficialmente. José era realmente un hombre temeroso al Señor. Digamos que él era un creyente que creía en la existencia de un Dios personal que estuvo presente en todos los momentos, en todos los instantes de su vida. Necesitamos esa percepción para encarar la historia de nuestra vida. José tenía la convicción de que él era un instrumento usado por Dios para posibilitar, para preservar la descendencia elegida, a tal punto que él llegó a afirmar, como está escrito aquí, lo siguiente, no fuisteis vosotros quienes me habéis enviado aquí. Fue Dios. Versículo 8. Tenemos que conseguir ver, amigos, la acción del Señor en los acontecimientos de nuestra vida. Si tú no logras ver a Dios actuando en tu vivir, por favor, ora al Señor. Pide que Él te muestre la vida bajo la perspectiva del cielo. De esta forma, nuestra vida tendrá su real sentido. Que el Señor te bendiga.